Hoy, domingo 12, estamos acá con los chicos de San Simón Ururo Mendoza. Nuestro primer ensayo es el 2020, así que muy contentos, el inicio de la actividad es el 2020. Y bueno, nada, feliz que estuvimos todos acá. Ojalá sea un gran año para nosotros. Uy, ya tengo dos. A punto de largar, faltan minutitos y hoy la rompemos, hoy la rompen. Hoy nos trae. Hoy más como sea, va a seguir el ancho, junto a los simones, en los carnales. ¡Banda Libertad! ¡Real! ¡Banda Libertad! ¡Gracias! 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 ¡Tres, dos, uno! ¡Gracias! ¡Genial! Uno, dos, tres ¡Banda de libertad! ¡Otra vez con más fuerte! Uno, dos, tres Banda Libertad ¡Ay, golpe! ¡Bolete! ¡Banda qué? Tiene que ser así ¡Banda Libertad! Mirando acá Bueno dale pues ¡Banda Libertad! ¡Acá chico eh! ¡Vos gritá, vos gritá por fuerte! ¡Uno, dos, tres! ¡Banda Libertad! ¡Real! ¡Real! ¡Gracias!